Estamos ahora en el mercado de Villa Dolores D, como parte de la campaña de prevención contra el coronavirus. Hoy día tenemos cronogramado fumigar 15 mercados, paulatinamente lo hemos ido abarcando desde la anterior semana. La anterior semana hemos fumigado unos 10 mercados. Desde mañana vamos a intensificar nuestras brigadas de fumigado, esta vez en coordinación con Trevor, para poderlo hacer periódicamente y no solamente sea solo una vez, sino unas dos o tres veces durante el tiempo que dure todas estas actividades de prevención contra el coronavirus. Estamos utilizando lavandina, es lo más efectivo y es lo que no les genera tanta toxicidad, como en otros fumigados de colegios, por ejemplo utilizamos otro químico y ese necesita estar cerrado dos días por lo menos para evitar que los niños se puedan intoxicar. En este caso la lavandina es efectiva igual, pero tiene la ventaja de que al día siguiente pueden abrir nuevamente sus centros de abasto. Lo que ha acompañado a todas las actividades de fumigado es lo que siempre les decimos, el uso de barbijos, de guantes y además que ellos puedan recomendar a los compradores que mantengan un metro de distancia para poder abastecerse y no hagan el conglomerado de gente, porque parte de ellos también poder concientizar a la población. Le agradezco mucho, quisiera que comigan así, como tantas enfermedades que hay, da miedo a salir ya, por eso estábamos cerrados todos estos días y mañana vamos a salir hasta las 11, las 7, hasta las 11, nada más sería. Que vengan a comprarse los compañeros vecinos de aquí en la Mercadita Baroa.